En primer lugar, nosotros tenemos hoy la herramienta que tenemos vigente es la PASO. Segundo, la PASO para todos ha significado un avance en la democratización de los partidos políticos, en el juego interno, en la expresión de los distintos sectores. Así que para nosotros ha sido un avance muy positivo. Desde ese lugar, sin duda, que defender las PASO es como una obligación cívica, digamos, ¿cierto? Además de eso, bueno, hay que también analizar los contextos políticos, sociales, los tiempos. Bueno, eso, sin duda, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, se irá viendo. Pero definitivamente las PASO en el país y en la provincia de Catamarca han sido un avance en la calidad institucional. Hubo declaraciones suyas días pasados pidiéndole a los funcionarios que salgan a la calle. ¿Cómo se enmarca esto? No, lo que uno puede ver es esto de que gran parte de los reclamos le llegan en forma directa al gobernador. Y en realidad hay muchas de las cuestiones de los reclamos, de las demandas de algún sector, de la gente en general, en particular, en lo que fuese, se pueden resolver en estamentos intermedios, en estamentos del rango de ministros, secretarios, directores. Y yo tengo toda la impresión de que llegan masivamente al gobernador. Desde un reclamo muy chiquito hasta una demanda muy puntual y muy grande. Entonces me parece que esto de que todo el equipo de gobierno esté en la calle, en los barrios, en el interior, en cada localidad, le da un hándicap de conocer y la presencia te permite esta posición de sentarte y hablar, escuchar las demandas, atender las demandas y en lo posible irlas resolviendo. Digo, a esto me refiero puntualmente. Muy bien. ¿Cómo analiza lo que viene pasando con salud? Hoy hubo una importante nueva manifestación de personal de salud. Yo ayer lo dije en el recinto, lo he dicho públicamente, así que no tengo ningún problema. Primero, es un reclamo que es legítimo, es un reclamo que cada vez va tomando mayor dimensión en la masividad de la gente que convoca el reclamo. Además, creo que hay que sentarse y escuchar mucho, atender las demandas. Yo creo que ha habido hechos puntuales en donde el gobernador ha dado un paso adelante, como por ejemplo en esto de la recomposición de la hora de la guardia médica. Por ejemplo, eso sí parece que es un dato como muy positivo. En segundo lugar, cuando incorporó a los pediatras al aumento. Digo, si eso de los pediatras se puede extender a todos los otros profesionales médicos, sería otro avance. Después habría que sentarse a hablar con los profesionales que no son médicos y por último con la gente del servicio administrativo y de los servicios generales. Pero sí me parece que hay que ir resolviendo, vuelvo a repetir, el tema de la guardia se ha ido resolviendo. Entonces hay que darle una continuidad al diálogo, a la tarea, a todo esto, porque si no, impacta en la gestión, impacta en la gente. Y la verdad que lo que hay que hacer es avanzar. Acá lo que hay que hacer es avanzar, el país está en una situación compleja y lo que me parece que hay que hacer es estar al lado de la gente. Los funcionarios, los legisladores, todos los que tenemos alguna responsabilidad en la política, que estamos vinculados con la gestión, los de la oposición, tenemos que estar todos, todos en la calle con la gente. Es un momento muy difícil y desde ese lugar siempre es mi planteo, desde el lugar de que muchas veces podremos resolver situación, algunas podemos resolver más grandes, otras más chiquitas, a veces no podremos resolver situaciones, pero si la gente tiene este vínculo con nosotros en la calle, en su casa, en su barrio, en su localidad, en el interior, sin duda que va a ser muy distinto sobrellevar las situaciones del país y del mundo. Gracias.